La iniciamos con el terremoto de Haití, como todo el mundo sabe, el sábado, el pasado sábado, le di un remenión a la vecina isla. Otra vez. Haití. Lamentamos esta situación, que lamentablemente es un país que la naturaleza le cobra muchas. Demasiada le cobra. Lamentamos, nos unimos a ese gran dolor de esa pérdida humana que ha tenido nuestro país hermano Haití. Hay muchos de nosotros dominicanos que no, o sea, que son, ¿cómo se dice? Racistas. Le incomoda. Pero uno tiene que unirse. Son humanos también. Son nuestros hermanos porque compartimos la misma isla. Entonces debemos poder bajarle un poco a esos comentarios que hay en las redes sociales. Casi, casi la misma cultura también. Porque no me venga a ti a decir que aquí no hay vudú porque en San Juan está lleno de vudú. Sí, porque eso viene por ahí mismo. Y en Samaná también. El número de muertos en el poderoso terremoto de Haití subió a 1,419, mientras cuadrillas de rescate excavaban desesperadamente en edificios derrumbados en busca de sobrevivientes y los hospitales se desbordan con el arribo de heridos que llegan desde las zonas más remotas. Tras una angustia, angustiosa noche de réplicas, máquinas pesadas, camiones y retrocavadoras se dedicaron a trasladar losas de cemento de los edificios derrumbados en la localidad de Los Cayos, cerca del epicentro del terremoto. Los hospitales de la ciudad, de las calles estaban saturados con la avalancha de heridos causada por el potente terremoto al punto que en el hospital general de esta ciudad los sanitarios le colocan adhesivos numerados en los frentes para identificarlos. El terremoto de magnitud 7.2 en la escala de Richard se registró a las 8 y 29 horas local del sábado pasado a unos 12 kilómetros de la localidad de St. Louis, Sudut, con epicentro a 10 kilómetros de profundidad. Señores, y también el mar se torna todavía tenebroso cerca de esta parte. Buenas tardes, Villalona. Sí, estábora y estábora y estábora a todos. Lo bueno es que había una delta de tsunami, pero puede continuar. O sea, no hubo peligro de tsunami. ¿Qué hacía Dios? Sí, hay mucha gente en las redes diciendo que Haití sufre este tipo de problemas atmosféricos y los terremotos. Supuestamente porque ellos no creen en Dios. Son diferentes creencias. Aquí también hay gente que no creen en Dios. Sí. Así mismo también Haití hay gente que creen en Dios, hay gente que creen en otra vaina. Yo sé que predomina el vudú y ese tipo de cosas, obviamente, porque algo de cultura. Pero no tanto por eso, pero habría que ver cuál es el punto débil de ti porque pasan este tipo de sucesos. Pero ya, ya van dos terremotos en 11 años. Es que hay unas fallas que pasan por una falla tectónica. Una falla tectónica. Lo que aprendimos eso en quinto de primaria. Una falla tectónica que atraviesa desde de oeste a este y sale por aquí por Barahona y sigue hacia el mar. O sea, que es una falla muy activa y que, bueno, le tocó dos veces a ti, pero Dios libre de que toque a este lado de la frontera. Dios libre, sí. Una falla aquí que pasa por aquí, por debajo de la loma. Sí, cruza por aquí también la falla. La falla se tranciona, que es una falla activa también. Claro, es así también cuando hasta que Haití no acepte a Jesucristo como su único salvador, tan feo para la foto. Aquí puede haber de todo, pero aquí lo que predomina es la palabra de Dios. Es cierto. Usted puede ser bebedor o lo que sea, todo el mundo tiene conocimiento de que el rey de reyes se llama Jesucristo. Que no hay más nadie. Señores, aquí de tarde, ustedes, por ejemplo, en la comunidad donde yo vivo, los rieles, usted se mete en los rielitos y hay cinco y seis casas alabando. Por eso es que tenemos la Biblia en el escudo. Alabando siempre. Cuando no es en la casa de Juan, en la casa de María, que hay unos caritías, unos reyes. Y por eso Dios nos cubre con su manto. Haití tiene que sentar cabeza, que con la naturaleza no se juega. Otra cosa es que ellos devastan su territorio. Ellos, no hay árboles en Haití, todo es algo fuera de serie, como dicen. Sí, porque ellos, tú sabes que los árboles los utilizaron para el carbón. Ellos acabaron, como quien dice, deforestaron, ¿qué se dice? Exactamente. La loma de Haití, ese tipo de cosas. Cuando la tierra está maltratada, sí, porque Dios hizo esto como un paraíso. Un paraíso que Dios nos dio a nosotros. Entonces, si usted lo, con el agua, haciendo carbón, con los árboles. Aprovechamos para darle un cordial saludo a nuestros amigos. Victorino el 9, que está ahí viendo junto al Pesao, mi hermano el Pesao y el Cata. Un equipo de jóvenes que les gusta ayudar a los demás. Victorino el 9, el Pesao y el Cata. Son gente de uno que siempre están pendientes y apoyando los proyectos de Papá Tarima. La realidad de Best, el Boss. El Boss. Y los Osobrosos, que siempre están activos. Un saludo y un abrazo. Espero que ahorita me cojan el teléfono. Me lo dejo desde ahora. Ya saben. Pues bien, y eso es lo que pasa cuando usted practica el budismo, que son cosas de... La magia negra. De Satanás, la magia negra, los brujos. El mal existe igual que el bien. Pero cuando usted se agarra de Dios, no puede nadie. Y ahí la batalla, porque usted no es tan papi rico para que Dios diga, no, él no va a batallar. No, Dios lo ponía a batallar, vamos a batallar. Y después usted la gana, aunque pase de 20 años. Pero ahí ve el resultado. Y mira que este país no ha entrado una catátrofe grande en mucho tiempo. Desde el ciclón David. Pero yo hay PLD. ¿Tú duramos 20 años con ellos? Sí, por una catátrofe. ¡Ostras! De un político corrupto. Natural. 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 Algo amorférico. Algo amorférico. Y piensan volver. No hay una oposición que tan... Piensan probable. Tan que no duerme. Ya tú sabes. Pero no miren, pero de los temblores, señores, los sismos. O sea, está bien, es una opinión, ¿verdad? Sobre que es algo que... Que eso es porque a la red no la ha tocado por la... Por su fe, ¿verdad? Por su creencia. Pero recuerden, señores, que los terremotos no son... O sea, nosotros no han dado terremotos. Nosotros en el todo día tembló la tierra de un cinco punto y pico. O sea, lo que pasa es que aquí en Dominicana hay una situación mucho mejor en cuanto a infraestructura que en Haití, porque Haití a ser un país pobre no tiene mucha gente profesional. Entonces construyen casas así. Y también en los tiempos duval y los construyeron así. Sí, eso. Y los mismos de esos tiempos, los que todavía usted ve en casa, que tienen hasta 200 años. Exacto. Exacto. Pero, o sea, depende de eso, las infraestructuras, de cómo tú construyes aquí en Macorís, que se han construido edificios a lo loco, sin parqueo, ¿eh? Cuidado ahí con eso, porque Osiris de León lo dijo, que este país no está exento de que venga un temblorcito, igual como a ti, que aunque lo pueda resistir mejor, pero puede hacer daño. O sea, en 2003, acuérdate que hubo un temblor que fue en Puerto Plata y lo sentimos aquí. Lo sentimos aquí, claro. Claro, duré un mes y a la escuela, la Paulina Valenzuela se rajó con todo en esos tiempos. Y tú, y la padre. Estaba en segundo de primaria. El octavo curso, el octavo A, lo que estudié con lo que. Estaba en la Padre Brayet, lo que estudiaba conmigo, lo que estoy hablando, lo que estoy hablando, el octavo hace un día. Sí, por eso sufrieron las escuelitas, porque dio un chinfo ahí en ese tiempo.